Vamos ahora con lo anunciado, nuevos y reveladores hechos en torno a lo que serían los manejos financieros de Nadine Heredia. Panorama tuvo acceso en exclusiva a e-mails, a reportes de estado de cuentas que por primera vez revelarían la existencia y además el control de depósitos hechos en dos bancos suizos. Dos bancos suizos, tres cuentas. De un lado, la hoy primera dama, Nadine Heredia, y del otro, María Ibosca Seifer Humala, hermana del presidente Ollanta Humala. Queremos también recalcar que antes de emitir este reportaje enviamos un cuestionario detallado para recoger y aclarar la versión sobre los hechos que ustedes van a ver. Desde Palacio se optó por no responder las preguntas y se decidió la participación en vivo del abogado Eduardo Roy Gays. Aquí le damos la bienvenida porque ya se encuentra con nosotros, pero obviamente primero vamos a ver el reportaje. Un reportaje en el que Marco Vázquez y Walter Jiménez nos presentan todos los detalles de cada una de las instrucciones y los movimientos de dichas cuentas. Vamos con el informe. Los secretos de Nadine Heredia Alarcón no se han terminado de contar. La investigación fiscal no ha abarcado todos los hechos válidos para escudriñar a la mujer con mayor poder político del país. Panorama ha solicitado formalmente a través de sus abogados la versión de la primera dama sobre un correo electrónico, una comunicación y varios documentos que detallan cómo a Nadine Heredia increíblemente le reportaban con pelos y señales los estados de cuentas de bancos europeos. Hola Ivos, ¿Llegaste a enviar el email que te pedí para los del banco? Un abrazo, N. Hola, ¿Cómo están? Mira, aquí te mando los números. Está repartido entre instituciones y el safe y hace un total de 16 mil dólares, 14 mil 197 francos y 50 mil 500 euros. Te abraza y un fuerte abrazo a mi hermano, Ivos. Todo colaborador de Nadine Heredia sabe que ella es midisol12.com Acompañado del nombre ficticio, Sergio Kavinsky. Panorama ha comprobado en bandeja de recibidos que esa también fue su dirección electrónica. Demidisol12 arroba yahoo.com A arbiluseyfert arroba yahoo.com Hola Ivos, ¿Llegaste a enviar el email que te pedí para los del banco? Un abrazo, N. Panorama, además, ha llegado a establecer que Ivos es María Ivoska Seyfert Humala, la hermana del presidente de la república, residente en Suiza. Conexión en Suiza. Panorama tuvo acceso a reportes de estados de cuentas de dos bancos suizos. No hay millones, pero hay miles de dólares por explicar. Estados de cuentas que, por alguna razón, son descritos exhaustivamente, con gastos y egresos, con depósitos y salidas, por Ivos, María Ivoska Seyfert Humala, a la hoy primera dama de la nación y presidenta del partido nacionalista. Panorama envió un cuestionario detallado a la primera dama de la nación que se decidió no responder. Ha consultado en privado a funcionarios públicos expertos en derecho, a expertos en investigación y da cuenta ahora de tres cuentas en dos bancos de Suiza. Dinero que, todo indica, tendría una dueña. Hola, ¿cómo están? Mira, aquí te mando los números. Está repartido entre instituciones y el safe. Y hace un total de 16 mil dólares. 14 mil 197 francos. Y 50 mil 500 euros. Todos los detalles de la conexión suiza, esta noche, solamente en Panorama. En Suiza, hoy las montañas reverdecen. El primer mail tiene como fecha el 28 de junio de 2010. Nadine Heredia le pregunta a su muñada, residente en Suiza, si llegó a enviar el mail que le pidió para los del banco. Un abrazo, N. Abajo aparece la comunicación original, firmada por Ivos, quien informa claramente sobre cantidades totales de dinero. Mira, aquí te mando los números. Está repartido entre instituciones y el safe. Y hace un total de 16 mil dólares. 14 mil 197 francos. Y 50 mil 500 euros. Y vos, en el mail, dice que hay monotonía. Y sobre el dinero mencionado, asegura que tiene que tener cautela. Tengo que tener cautela, pues con los problemas que dos bancos tuvieron, Cristi hasta lo trae personal, mientras que podría mandar por su cuenta, pero prefiere de otra manera a causa del fisco. Cristi hasta lo trae personal. Cristi no sería otra que Cristina Belita de Laborex, la conocida como la ginecóloga de Nadine Heredia, residente en Francia en ese momento, y luego sorprendentemente nombrada de la nada embajadora de ese país. Panorama ha cruzado los hechos seguidos y narrados a continuación en dicha comunicación. Cambiando de tema, el sobrino llega el 3 de agosto por KLM, en el vuelo que sale de Amsterdam. Y Bosca Seyfert Humala tiene un hijo llamado Dan Seyfert, el sobrino de Nadine Heredia. Cambiando de tema, el sobrino llega el 3 de agosto por KLM, en el vuelo que sale de Amsterdam. De acuerdo a su registro migratorio, efectivamente, Dan Seyfert, hijo de Ybosca y sobrino de Heredia, llegó al Perú el 3 de agosto del 2010, procedente de Amsterdam. Llega el 3 de agosto por KLM. Palacio, a pesar de varias comunicaciones formales, no ha querido responder para este reportaje, ni una línea acerca de los montos mencionados. Está repartido entre instituciones y el SEIF, y hace un total de 16 mil dólares, 14 mil 197 francos y 50 mil 500 euros. Y de por qué le eran reportados con detalle por Ybos, a Nadine Heredia. Te abraza y un fuerte abrazo a mi hermano, Ybos. Los reportes no terminan ahí. En otro documento firmado por Ybos, los detalles son exactos y tienen correlato con estados de cuentas de bancos en Suiza. El primer mencionado es el Banco del Cantón de Verna. El primero es el Banco Becp de Verna. Hola, bueno, respecto a las cuentas... El Becp son las siglas del Banco del Cantón de la capital suiza. Verna, su sede principal, se encuentra al lado de la gobernación y su importancia se afinca principalmente en esta ciudad. Ybos menciona una cantidad. Cantidad que es exactamente la que se encuentra en este estado de cuenta. El estado de cuenta corresponde a julio de 2009 y está en idioma alemán. Posee solo depósitos. El saldo es 14 mil 137 francos. Becp, 14 mil 137 francos. Abajo está claramente el nombre del banco. Becp. Y arriba el nombre de Frau, señora María Ibosca Seyfert Humala, con su auténtica dirección. Recholderweg, 22. Recholder, 22. Vamos a llegar a la casa donde llegaban las cuentas de los bancos de María Ibosca Seyfert, a mi derecha. ¿Por qué Ibos, cuñada de Nadine Heredia, detallaría sus estados de cuenta y cantidades exactas? A otra persona, todo coincide. Sin embargo, Ibos continúa. PostFinance, primera cuenta, 500 euros. El PostFinance es un conocido y solvente banco suizo. Se hizo noticia mundial cuando clausuró las cuentas de Julian Assange. Y este es un estado de cuenta confirmado y proveniente de ese banco. Posee solo 500 euros y corresponde a Ibosca Seyfert, exactamente la cantidad que escribe informando. PostFinance, primera cuenta, 500 euros. Y lo tienes en fotocopia. Del PostFinance suizo proviene también una segunda cuenta. Segunda cuenta, 14.891 euros. Y lo tienes en fotocopia. Y 4.000 que se depositó el 8 de julio del 2009. Aunque no quiera creerse, la segunda cuenta informada por Ibosca del Banco Suizo PostFinance también tiene correlato en los documentos. Este es el estado de cuenta de esa misma fecha. Presenta mayormente ingresos mensuales de 3, 5 y 6 mil euros. Presenta un solo egreso de 1,108.5 euros que también se detalla en la comunicación de Ibos. 1,109 euros fueron tus encargos en París. 1,109 euros fueron tus encargos en París. Y finalmente tiene como saldo 14,891 euros. Exactamente la cantidad que describe Ibos. PostFinance, segunda cuenta, 14,891 euros. Y lo tienes en fotocopia. Esta es la zona bancaria de Berna. Y aquí encontramos dos bancos de acuerdo a la documentación. El PostFinance. Y a mi derecha, el BECP de Berna. Luego de la descripción, Ibos hace, esforzadamente, una sumatoria de todo. Y al final, dice... Un abrazo. Y si algo no está claro, escríbeme. Besos, Ibos. La comunicación calza exactamente con la documentación. ¿Por qué Ibosca, Seifert, Humala se comunicaba con Nadine Heredia y daba cuentas de bancos, depósitos y egresos en Suiza? Panorama ha intentado por todos los medios una respuesta de la primera dama y de su abogado. Y ha enviado, además, un cuestionario a la señora Seifert, Humala, para dar luces sobre estos hechos. Entre las varias preguntas, una resalta. La señora Nadine Heredia Larcón ha enviado por razón de ahorro, pago, préstamo u otra circunstancia, dinero a su cuñada, la señora María Ibosca Seifert, Humala, durante los años 2009 y 2010. Palacio, para este reportaje, informados de todos los detalles de esta historia, desistió responder. Y está aquí, en vivo y en directo, el doctor Eduardo Roy Gates, abogado de la señora Nadine Heredia, a quien le trasladamos la pregunta que se hizo. ¿En algún momento la señora Nadine Heredia Larcón ha enviado, por razón de ahorro, pago, préstamo u otra circunstancia, dinero a Europa en esos años? Buenas noches, Rosana. Buenas noches. Fíjate, mira, aquí lo que existe, después de ver todo el reportaje que ha presentado tu programa, en realidad el nombre de la señora Nadine Heredia aparece en un correo electrónico que fue el que tuviste la gentileza de enviarme el día de ayer. Y yo te pediría si tu producción podría ponerlo, porque si te das cuenta, es un correo apócrifo, es un correo falsificado. ¿Cuál correo es falsificado? ¿Mirisol? El correo que me enviaste ayer, porque supuestamente hay una pregunta que le hace la señora Nadine, y ahí viene una respuesta. ¿Por qué sería apócrifo? ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla, fíjate. Se puede poner en pantalla el correo, no sé si tienen imágenes, están buscando. Perfecto, lo voy diciendo, lo voy diciendo. Cada vez que hay un correo electrónico o una respuesta, tiene que haber un remitente y un destinatario. Así es. Entonces, aparentemente... Estos, si no son, entiendo, porque digamos, hemos tenido contacto con la fuente, lo que se hace es un copy y se mantiene, todas esas comunicaciones se pasan a un Word y se tienen en un archivo para poder llevar una cuenta, supuestamente, a la contabilidad de los estos. Pero la pregunta es, ¿en algún momento se ha enviado dinero y en todo caso, estarían dispuestos a que se haga un peritaje a esa cuenta de correo y salir de esa manera de dudas? Mire, respondiendo a su pregunta, la información que me ha dado a mí la señora Negría es que no ha existido ningún tipo de envío de dineros al exterior. No ha existido ningún tipo de envío de dinero. Lo que ocurre es que aquí, aparentemente, se están mencionando montos sobre supuestas cuentas suizas y fíjate que en el sentido de tu programa todo el rato, no sé cuántas veces han pasado... No, sí, claro. Son tres cuentas en los bancos suizos. ...reportes de cuentas suizas vinculadas a la primera dama. Claro. Muy bien. Vamos a ver. Vamos por eso por partes. Quiero precisar lo siguiente. La señora Ivosca, que es hermana del señor presidente, vive desde los 16 años, o sea, hace 40 años vive en Suiza, tiene un patrimonio, tiene un esposo que es médico, fue director o subdirector de un hospital, tiene una posición acomoda y tiene sus cuentas bancarias. Perfecto. La señora Negría y el señor Ollantumala, las únicas cuentas que tienen en el extranjero... Las únicas cuentas que tienen en el extranjero son las de Francia, donde el presidente viajó en el año 2003 y 2004 a Francia. La ley general general, exactamente, efectivamente, estamos también al tanto de eso. Esas son las únicas cuentas que mantiene el señor presidente de la República. Que dicho sea de paso, nunca se informaron, recién ahora, a raíz de todos estos destapes que se están produciendo, recién se ha hablado de esta cuenta en Francia. Que no tiene nada de malo. No, 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 no. Pero en qué momento... Ahí está un error, esa cuenta se ha reportado en la Contraloría, por supuesto. ¿La cuenta de Francia? Por supuesto, claro que sí, desde el año 2011, 2011, 2012, las declaraciones hasta 2014. Cuando se les ha preguntado en varias oportunidades, cuando usted dice que está en Contraloría, habrá que chequear en Contraloría. Pero son cuentas... Permítame, por favor, porque es muy importante. No, no, no. Esas cuentas, pero permítame por el monto, porque acá se está hablando... O sea, permítame decir, por favor, cuánto hay en esas cuentas. El señor presidente de la República tiene dos cuentas, una que tenía de forma personal y otra mancomunada, y tiene un promedio de 12.000 o 13.000 euros. La señora Neina Heredia tiene una cuenta desde el año 2003, que se abrió, que es una especie de seguro, y tiene aproximadamente unos 20.000 euros desde esa época. En Francia. Así es, en Francia. En Suiza no existe ninguna cuenta que sea de ellos. ¿Por qué esa comunicación? Porque nosotros hemos tenido acceso a varios documentos. A varios documentos en los que, además nosotros tenemos así, creemos en esta fuente, que nos han estado alcanzando, en los que esta comunicación no es la única. No es la única, aparentemente. Entonces, como para precisar algunos hechos, ella ha mantenido, usted señala que ella no ha mantenido ningún tipo de comunicación financiera con la señora Ibosca. Sí, es la información que me dio mi clienta. Ella no ha tenido, ni ha trasladado dinero, ni la señora Ibosca le maneja... Ni nunca le ha preguntado. Ni la señora Ibosca le maneja dineros de la señora Nadine en Francia. Las cuentas que seguramente ustedes han descubierto en Francia, que su reportera ha viajado para allá y ha mostrado a los bancos, deben ser de la señora Ibosca. Entonces, estos estados de cuentas, según usted, serían, que también nos serían trucados, no... No, si usted me lo permite ahorita, para ver, porque recién los estoy viendo. Nosotros hemos tenido acceso a algunos documentos de otros estados de cuentas. Bueno, Marco está en Suiza y ha chequeado que esos estados de cuentas son tal cual. Muy bien, y aquí lo único que yo veo es el nombre de la señora Ibosca. ¿Cómo nosotros podríamos separar esta parte de la información, que es a todas luces verdadera, cierta, de lo que lo acompaña? Pero ¿y quién le garantiza a usted que ese documento es verdadero? Ya, por eso, está dispuesto al peritaje. No es que yo esté dispuesto al peritaje, las autoridades tienen que hacer lo que corresponda. No, de alguna manera, usted está completamente de acuerdo en que se haga un peritaje. Claro, pero el peritaje no lo va a hacer un medio periodístico. No, en absoluto, por supuesto. Si un fiscal determina que hay un peritaje, perfectamente se agarra el peritaje, no hay ningún problema. Y usted cree, sigamente, en que, en la palabra entiendo, pues, de la señora Nadine, obviamente, ¿no? Si no, no estaría defendiéndola. Entonces, la señora Nadine no ha tenido comunicación respecto a movimientos financieros con la señora Ivoska Seifer. Así es. La señora Nadine no ha tenido contacto con la señora Cristina Belita, en Francia, para pedirle ningún favor, ningún movimiento, porque, digamos, en parte del texto hasta se puede ver como que ella es la que está llevando y que tendría algunos problemas con el fisco. Más adelante no va a salir nada respecto a esos temas. ¿Usted está convencido de que eso va a ser así? Estoy convencido porque así lo hemos conversado. Ojo que con esa señora, Cristina, no me acuerdo su apellido. Belita de Labrios. Muy bien. Ella conoce a la pareja de antes. O sea, evidentemente hay una relación de amistad. Puede haber un correo electrónico intercambiado entre la señora Cristina con la señora Heredia. No hay ningún problema. Pero no respecto de movimientos bancarios. Sí. Entonces, esto, nuevamente, ¿se certifica usted en que nunca ha habido ningún movimiento financiero ni bancario con esa señora? Así es. Las cuentas que existen extranjeros son las de la empresa. ¿Qué otras cuentas tiene? O sea, ahora ya sabemos que también la señora Nadine tiene una cuenta en Francia. Así es. ¿12 mil, 15 mil? ¿Cuánto mejor? Aproximadamente deben ser unos 20 mil euros, que es una cuenta que no ha tenido mayor movimiento en los últimos años. O sea, se puede verificar perfectamente. No hay más de 20 mil euros, calculo. 20 mil euros desde la época de que él estaba en el 2004. Exacto. Que no se han movido en absoluto. Recuerde usted que en el viaje en diciembre del 2003, como agregado militar a Francia, recibía un sueldo de 8 mil dólares mensuales, más o menos el presidente. Tiene familia, ya tiene dos hermanas que viven en Francia. Tenía una capacidad de ahorro, pongamos, aproximadamente de 5 mil dólares. Multiplique usted eso por 24 meses, más los 75 mil dólares en total que recibe. Y la familia tiene un patrimonio. Ha tenido un patrimonio de clase media. No, sumando todo, los ingresos, los ingresos, igual llegan a la conclusión de que no cuadran. ¿Cuándo llegó a esa conclusión? Bueno, en el informe en que él hace, incluso señala el monto por el cual, entre las sumas y las restas, simplemente no calza. Pero es que el fiscal en ningún momento ha analizado las cuentas del presidente, por favor. No, las cuentas del presidente no, pero también... No, pero estamos hablando de una familia. Sí, pero estamos hablando también de una casa en la que la única propietaria es la señora Nadine Heredia. Estamos habiendo de bienes separados. Está bien, pero eso no quiere decir que el mantenimiento de la casa o los gastos de los hijos no los asuman entre los dos. Lo que usted está diciendo no es correcto. El fiscal lo ha hecho en ningún momento, ninguna afirmación. El fiscal hace en momentos, sí, porque hay hasta un monto preciso que ya en algún momento... No lo ha dicho en ningún momento el fiscal ha hablado de un desbalance, en ningún momento. Lo único que ha hecho el fiscal es reabrir de forma indebida una investigación que ahora está tratando de parcharse, buscando cosas de años anteriores y de años posteriores. Eso es lo que ha hecho. Usted, entonces, nuevamente, se reafirma y chequea. Chequea. Para usted, y esa es la versión que va a quedar oficialmente, esto no, pero los estados de cuentas sí son ciertos. No, yo tampoco le puedo decir si los estados de cuentas son ciertos. Yo no he conversado con la señora Ibosca, yo no soy abogada de la señora Ibosca. Supongo que ustedes habrán tenido comunicación con ella. En los estados, sí, le hemos mandado un funcionario igualito, pero ha optado por lo mismo, por el silencio. Bueno, ella tendrá que verificar si lo estima conveniente, porque son cuentas privadas, finalmente. Si la señora Ibosca estima pertinente responderle a su programa, le responderá. Pero yo no le puedo responder a usted por las cuentas de la señora Ibosca. No, 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 no. A nosotros también los temas de la señora Ibosca nos tienen absolutamente sin cuidado. Pero no parece, pues, porque en el reportaje está vinculándose esas cuentas a la señora Nadine Heredia. Porque este correo, al que nosotros sí le otorgamos credibilidad, reporta a la señora Nadine todos los movimientos de estas cuentas. Y porque incluso hemos verificado los datos, porque nosotros no tendríamos que haber averiguado que el sobrino del que hablan efectivamente, tal como dice el correo, y lo hemos visto en el reportaje, viaja exactamente esos días y llega exactamente en la fecha en lo que señala este correo. Muy bien, mire, usted sabe que es muy sencillo. O sea, tiene el respaldo de los hechos. Usted sabe que es muy fácil hacer un documento, sobre todo cuando hay un correo electrónico, que para que tenga una veracidad hay que imprimirlo en la computadora, tiene que haber un notario que certifique. Es muy fácil hacer un documento de esa naturaleza. Bien, y obviamente cuando ustedes están haciendo este reportaje, han lanzado ya el anuncio de las cuentas en Suiza vinculadas a la primera dama. Y yo me pregunto, ¿cuál es la vinculación con la primera dama? O sea, por un correo que usted le da toda la credibilidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Toda la credibilidad. Porque esas cuentas son de la señora Ibosca. Y así, y claro. Pero ¿por qué vinculamos a la señora Ibosca? Claro, entonces ¿cómo lo podríamos haber obtenido de acuerdo a esa especulación? En este caso la especulación viene más de su lado. ¿Cómo hemos obtenido estos correos? El presidente tiene 5 o 6 hermanos. El presidente tiene 5 o 6 hermanos. Vamos a vincular las cuentas de todos. ¿Cómo podrían haber esto estado en los adjuntos de estos correos? ¿Cómo podrían haber estado? Date cuenta que ese correo, si lo revisas ahí, está totalmente falsificado. No tiene remitente ni emisor. ¿Por qué habrían estos adjuntos en esos correos? ¿Usted ha visto que usted ha entrado a una computadora, ha verificado en esa cuenta que estaban esos documentos adjuntos? Ya, porque si están en esos... ¿O si no han hecho? Porque eso sería una violación a la ingeniería de las comunicaciones. No puede, pero digamos, viene junto. Midisol sí es la cuenta de la señora Nadine Heredia, ¿no es cierto? No desconozcamos eso también. ¿Midisol es la cuenta de la señora Nadine Heredia? No sé si es la cuenta o no es la cuenta de la señora Nadine Heredia. No sé si es el abogado, ¿cómo no va a saber que es la cuenta de la señora Nadine Heredia? Pero puede ser. Un ancha y Midisol son los correos de la señora Nadine Heredia. Usted lo hará mejor que yo, yo no he entrado en los correos de la señora Nadine Heredia. Bueno, pero es que si yo estoy, yo sé más que usted, pues estamos en problemas. Pero probablemente cree que sabe más que nosotros, porque en el reportaje que ustedes están afirmando, y permítame, por favor, permítame, porque desde que estoy sentado afuera esperando he visto que han pasado el cintillo innumerables veces. Si usted ve el panorama, parece que no lo hace. Haciendo una afirmación, haciendo una afirmación, porque son las cuentas vinculadas con Nadine Heredia. Y son cuentas de la señora Inés. Le informan, le informan a la señora Nadine Heredia al detalle cuánto va, cuánto moviste. También está llegando el sobrino, la que lo trae es Cristi. Están informando minuciosamente esos detalles. Hacer ese documento no es nada complicado. Ese correo se puede falsificar en cualquier momento. Yo puedo agarrar las cuentas de cualquier persona y tratar de vincularlas con otra. Está bien, hemos recogido su versión. Sí, no está bien, yo le agradezco. Y ustedes, digamos, esa es la posición de ustedes. Sí, sí. Perfecto, ahí lo dejamos. Claro, pero... Nosotros hemos tomado contacto con la procuradora Julia Príncipe, porque dicho sea de paso, la decisión de este programa es entregar toda esa documentación, así como también otros documentos que nos han hecho llegar, ¿no? Que nosotros también estamos averiguando algunas de esas cosas, porque estamos contrastando, corroborando, pero en todo caso, todo lo que se nos haga llegar va a ser enviado a la Procuraduría de Lavado de Activos, que ha estado también investigando este tipo de casos. Este, doctora Príncipe, me dicen que han contactado a la doctora Príncipe. Hola, sí, no, doctora Príncipe, para, digamos, hacer de su conocimiento de manera pública, que mañana, primera hora, le estaremos alcanzando todos los documentos que nos han hecho llegar a nosotros como programa de investigación. Rosana, buenas noches, buenas noches. Realmente es preocupante y grave los hechos informados a la opinión pública. Rosana, como lo acaba de indicar, de llegar esa información a la Procuraduría, procederemos a evaluar y conforme a nuestras competencias, como abogados del Estado, presentaremos la documentación al Ministerio Público para la investigación correspondiente y diligencias pertinentes, independientemente de quiénes sean las personas involucradas. Bien, no, sí, claro, imaginamos que así tiene que ser. Muchas gracias de todas maneras por atendernos. Y nosotros hacemos una pausa en el programa. No se muevan, más adelante hay que tener mucho cuidado. En los taxis siguen asaltando. Ya regresamos. Yo tomé un taxi fuera de una discoteca. Lo que el taxista quiso hacer no solamente fue robarme, sino también llevarme dentro del carro. Yo pensé haber tomado un taxi con las garantías de seguridad necesarias, pero finalmente eran delincuentes. Disfrazan sus más malignas intenciones en un título que crea confianza. ¿Tú pensaste que me iban a matar? Claro, pensé que me iban a matar. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.